BBC Radio De vez en cuando, demasiado de vez en cuando, llega un juego que tiene alma y que consigue traernos una experiencia única. Es el caso de Unravel, con unas cuidadas animaciones y una banda sonora que logran transmitir melancolía. Una historia con un mensaje sencillo pero hermoso y una aventura de plataformas que divierte de principio a fin. El estudio sueco Coldwood Interactive tiene detrás Electronic Arts, pero Unravel no ha perdido un carácter indie de producción pequeña. Maneja Sajarni, un muñeco de lana que debe superar todo tipo de dificultades en escenarios naturales, combinando a la perfección puzles y plataformas. Puedes saltar, engancharte a distintos elementos del escenario utilizando un hilo de lana y balancearte, arrastrar objetos y hasta fabricar nudos para crear plataformas que lancen a Sajarni. Y punto. Esto es todo lo que tienes en el juego. No hay mejoras en esas habilidades y mueres al primer roce con un enemigo. Todo funciona con mecánicas puras y simples. Pero ojo, esto no quiere decir que sea un juego sencillo, que no te engañe su encantador aspecto. Puede que parezca para niños, pero no lo es. Tampoco es que sea demasiado difícil. Ofrece el reto justo para no ser un paseo sin llegar a frustrar. Es un juego a lo antiguo en el sentido de que no tiene guías ni ayudas para resolver los puzles. Algo poco habitual hoy día, en que los estudios buscan que nadie se quede bloqueado. Trata al jugador con mano de hierro, aunque la vista de lana. Sí es cierto que la dificultad está mal distribuida. Y en las primeras fases hay momentos muy complicados. Y los niveles finales a veces son demasiado sencillos. El control del personaje funciona muy bien. Las complicaciones vienen de los nudos que puedes realizar en distintos puntos del escenario y del hecho de que la cantidad de lana que tienes para moverte es limitada. Los puzles son lógicos e intuitivos. Se basan en crear caminos de lana y mover objetos con un sistema realista de físicas. Al final el juego pierde algo de frescura pese a que hay algunas escenas de acción que te obligan a moverte deprisa. Pero las situaciones se acaban repitiendo hasta el punto de que los puzles son predecibles con las rampas de lana y las plataformas para catapultar a Yarni. Pero no se llega a hacer pesado porque dura lo justo. Entre 5 y 7 horas si no intentas conseguir todos los coleccionables. La historia no es de los puntos más fuertes del juego porque no está bien contada del todo. Pero Unravel nos ha conquistado por la belleza de sus imágenes y por la música. Sin hablar, Yarni nos ha transmitido muchas más emociones que otros juegos llenos de palabras y de historias. El juego es precioso artística y técnicamente. Los gráficos son fotorrealistas. Las texturas y la iluminación están a la misma altura que las animaciones de Yarni. Y la música folk sirve de complemento perfecto a la propuesta del juego. A veces no hace falta que un juego sea casi perfecto, ni que sea original o innovador. Es suficiente con que esté hecho con cariño, que tenga magia. Y Unravel tiene, destaca y ha logrado hacerse con un hueco en nuestro corazón. Y Sofía ¡Gracias!